Hola a todos, un abrazo fraterno. Mi nombre es Iris I. Hola a todos, les deseo una linda y bendecida semana. Aquí les muestro mi nueva adquisición de Corona de Cristo y mi vino premiada con semillas. Así es que pienso recolectarlas para reproducirlas a través de semillas. Y otra que conseguí fue una Euphorbia Mili Mini. Es decir que es de flores bastante pequeñas. En este momento ya tengo de tres colores, blanca, roja y rosada. Que es el nuevo color a mi colección. Y poco a poco espero ir avanzando en mi colección de colores de Corona de Cristo. Y en el tutorial de hoy les voy a explicar y enseñar todo lo que hice para una Corona de Cristo. Que desde que la compré, ella no había crecido nada en más de un año. Solamente la había tenido al sol, pero no le había hecho cambio de tierra. Así es que decidí hacerlo para que ella tenga un desarrollo normal. Así está mi Euphorbia Mili en la actualidad. Grande con sus hojas sanas y está comenzando a florecer. Y eso fue lo que me entusiasmó para mostrarles el antes y el después del trasplante. Entonces, ahora sí, les voy a mostrar con imágenes todo lo que hice. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que la maceta debe de tener los suficientes agujeros de drenaje. Para que cuando la rieguen en abundancia el agua fluya y salga fácilmente. Y le puse en la base de la maceta piedra pomes en trozos pequeños para el buen drenaje. Siempre trato de poner piedra pomes o piedras pequeñas en la base de la maceta. Porque siempre lo vi que lo hacía mi abuelita en todas sus plantas. Y ella me comentaba que era para mejorar el drenaje y la circulación del aire. Además de reducir la erosión del suelo y conservar la humedad. Las piedras no aportan ningún tipo de nutrientes y tampoco le da fertilidad a la tierra. Se lo utiliza para hacer sustratos más permeables al aire manteniendo su capacidad de retener el agua. Así que en las horas más fuerte de calor mantendrá la humedad por mucho más tiempo. Y el sustrato que yo le puse a esta maceta para colocar mi corona de cristo que estaba bastante pequeña es la siguiente. Utilice un porcentaje como un 30% de tierra negra. La tierra negra es muy utilizada para la siembra de plantas ornamentales. Y de igual forma se lo utiliza para plantas que sirven para el consumo humano como árboles frutales y hortalizas. Y a esta tierra le agregué un 40% de tierra ya previamente abonada que contiene carbón vegetal. Déjenme comentarles que el carbón vegetal ayuda a prevenir la proliferación de hongos y plagas. Y ayuda a mantener a las raíces fuertes y saludables. Además mejora la calidad de la tierra. Es un fertilizante natural de lenta acción y regulador de la humedad del suelo. Además si consiguen perlita o vermiculita pueden colocarle a la tierra de sembrado. Pero si no consiguen porque se les hace difícil pues pueden reemplazarla con piedra pomes en trozos pequeños. La piedra pomes es tan buena como las perlitas. La piedra pomes es ideal para las suculentas porque no retiene tanta humedad como la vermiculita o la perlita. Yo les recomiendo que utilicen un fertilizante extra que podrá ser humus de lombriz o cualquier otro fertilizante que ustedes tengan a la mano. Ustedes utilicen constantemente y sepan que a sus plantas les hace bien. Y esta es la tierra que yo utilicé para mi corona de cristo que no estaba desarrollando correctamente. Que se mantuvo pequeña por largo tiempo. Como un laxo de unos 7 o 8 meses y ella seguía tal cual como ustedes la ven aquí. Por este motivo me decidí a hacer una tierra especial para mi corona de cristo. Y tratar de poner mucho más atención en mi pequeña planta. Lo siguiente que voy a hacer es sacarle esta tierra de sembrado que tenía la planta. Para ver qué es lo que está pasando en sus raíces. De pronto la tierra tenga alguna plaga. Como ustedes ven yo ya saqué a la planta y lo que encuentro es que lamentablemente tiene pocas raíces. No ha enraizado correctamente. Y esto se debe a la pobre calidad de la tierra de sembrado. Lamentablemente desde que la compré yo no le hice un trasplante de tierra. Así que les aconsejo que una vez que compren sus coronas de cristo o cualquier planta que ustedes hayan adquirido. Traten de cambiar el sustrato o tierra de sembrado a una elaborada por ustedes que esté previamente fertilizada. Lamentablemente la corona de cristo tenía muy pocas raíces y bastante frágiles. Lo que hice fue quitar toda la tierra de las raíces, esa tierra pobre, para que se unifiquen las raíces a la nueva tierra. Previamente fertilizada con todos los elementos antes mencionados. El último paso que hice fue colocarle a la tierra de sembrado canela en polvo para fortalecer las raíces y el rápido crecimiento de ellas. Y así evitar hongos y plagas. Traten de colocarla con firmeza y que la planta quede en el centro de la maceta. Una vez habiendo seguido todos los pasos, lo siguiente que debemos hacer es regar a la planta. El riego que yo hice en ese momento fue que yo había hervido unas verduras, entre ellas zanahorias y betabel, remolacha, beteraba, betarraga. No sé cómo ustedes conozcan a esta hortaliza en el país que ustedes habiten. Por eso el color rojo del agua. Déjenme comentarles que esta agua es excelente como fertilizante natural de las plantas. Porque les aporta todos los nutrientes que su planta necesita. En especial el hierro. Esta agua les dará energía y a la vez pondrá sus hojas fuertes y muy verdes. No dejará que sus hojas se pongan amarillas y decaigan. Y con la magia de la edición les voy a mostrar cómo está la planta después de varios meses. Miren después de poco tiempo, como cosa de dos meses, miren cómo están sus hojas grandes, fuertes, muy verdes y cómo ha crecido la planta. Y después de tres meses más ya les voy a mostrar cómo está en la actualidad. Mirenla, ya está floreciendo, miren esas hermosas flores. Ese tono tan bello que resultó tener mi corona de Cristo. Y cómo sus ramificaciones han crecido también de una forma muy acelerada. Por eso es que me emocioné tanto y decidí hacer el video de todo lo que tuve que hacer para que mi planta pudiera desarrollar correctamente. Espero que este tutorial les ayude en el buen crecimiento y desarrollo de sus coronas de Cristo. Con su tierra especial y su fertilización natural. Si les gustó el video espero que se suscriban a mi canal Mi Joven Casa. No se olviden de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Cuando suba nuevo contenido no se olviden de dar pulgar arriba. Y nos vemos en el próximo video. Bye.